Hoy la playa está soleada, las palmeras coquetean Brilla tu piel delicada, que con gusto el sol broncea Va subiendo la marea, el viento juega con las olas Y siento que hasta el mar desea, que estuviéramos a solas Hola tras ola, hola tras ola, sube la marea Y hasta el mar desea, que estuviéramos a solas Hola tras ola, hola tras ola, sube la marea Y hasta el mar desea, que estuviéramos a solas Hola tras ola, sube la marea Con esta rola esa nena se menea Moviendo la cola para que la vea Mueve la cola y mi mente maquinea Hasta el mar desea, que estuviéramos a solas Hago lo que sea, pa' que me pare bola Jalo una hielera y le preparo margaritas Con hojas de palmera le monto una champita Si gusto alejo loco un mesito y butacas Pelo un par de cocos y le cuelgo una maca No seré un magnate con un lujoso yate Pero tengo un cayuco que en el mar rico se bate Hola tras ola, hola tras ola Sube la marea y hasta el mar desea, que estuviéramos a solas Le pongo el bloqueador, le hago las trencitas Y hasta de favor le pongo las chibolitas Chibolitas, chibolitas, chibolitas Se las pongo en las trencitas Le doy uca frita o se la machuco A esta sirenita la llevo a tela en cayuco En cayuco, en cayuco, en cayuco En cayuco la llevo a tela en cayuco Ay, 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 que rico Y si no pique la suelo, tiro la atarraya Vamos a romper el suelo bailando aquí en la playa Hola tras ola, baila esta rola Mueve la cadera, mueve la cintura Esta cumbia playera, suena en todo Honduras Hola tras ola, baila esta rola Mueve la cadera, mueve la cintura Esta cumbia playera, suena en todo Honduras Hola tras ola, hola tras ola Sube la marea, y hasta el mar desea Que estemos a solas Hola tras ola Hola tras ola Sube la marea, y hasta el mar desea Que estemos a solas Ay, amor Qué rico No te ofrezco un yate, ni caviar, ni langosta Pero con mi cayuco te mueves rico en la costa Bolacha Únilis Abelito Y Evo Díaz Desde Honduras, papá